Ok, vamos a ir a la Biblia entonces, vamos a leer 2 Timoteo Capítulo 3 Versículos del 1 al 5 También tiene que saber esto, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos ábalos, bandagoliosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calvilladores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatados, amadores de los deleites, más que de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos, evita Primero de Timoteo Perdón, Segundo de Timoteo Capítulo 2 Segundo de Timoteo 2.15 dice Procura con diligencia presentarte a Dios ¿Cómo? Aprobado Como obrero que no tiene de qué responsarse que usa bien la palabra de verdad Vamos a orar Padre le damos gracias una vez más Usted ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso y Señor, nosotros no merecemos tanto, pero te damos gracias que eres bueno Señor, ayúdanos una vez más a meditar en tu palabra Permite que pueda yo ser un instrumento útil para que usted edifique con tu palabra, Señor, a su pueblo a quien necesite crecimiento, a quien necesite salvación que usted pueda orar en nuestras vidas Ayúdanos a ser una tierra fértil en tu palabra y también, Señor, un buen instrumento en tus manos y en esto pueda recibir la honra Te damos gracias En el nombre de tu Hijo Amado Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Hace mucho les platicé la historia de un de un hombre que era que estaba en una cabina de teléfono él estaba ahí hablando a un lugar, ¿no? y estaba otro, pero además ya ve que siempre no, está un chismoso que está ahí atrás a ver qué voy, a ver qué voy y oía que el hombre que estaba en el teléfono decía Sí, este, buenas tardes, mire, estoy hablando para ver si usted se ocupa de un chofer al parecer le decía que no y ya tiene uno, ¿sí? ¿Y usted está contento con su chofer? Oh, sí, tenía un dedo, ah, atrás, ¿verdad? Entonces, cuando ya colgó el hombre que estaba atrás en la cabina le dice Oh, ¿usted está buscando trabajo de chofer? Dijo, no No Pero disculpe, dice que yo me haya metido en su conversación, pero yo estaba viendo que usted estaba buscando trabajo de chofer Dijo, no, yo estoy contento con mi trabajo ¿Cómo dice? Lo que pasa es que dice que yo estaba hablando a mis patrones para saber si ellos estaban contentos conmigo Y pues al parecer sí, ¿verdad? Porque estaban contentos estaban contentos los patrones con él, ¿verdad? Y yo me preguntaba, hermanos ¿Cuántas veces nosotros realmente le preguntamos a Dios si Él está de acuerdo con nosotros con lo que estamos haciendo? A mí me da pánico error ver que cristianos tomamos decisiones de un día para otro Acaloradamente tomamos decisiones Hoy estoy diciendo una cosa o estoy pensando una cosa ¿Qué voy a hacer? Mañana ya ya no Y lo peor es que decimos que lo que vamos a hacer es en el nombre de Dios Y estamos usando el nombre de Dios La Biblia nos dice en el primer texto que leímos que habría que los tiempos serían peligrosos ¿verdad? Porque habría hombres amadores de sí mismos áfaro donde gloriosos soberanos soberanos y soberanos a los padres ingratos impíos etcétera etcétera Yo quiero compartirle a un tema que se llama cuando Dios no está de acuerdo conmigo ¿Qué hago yo cuando Dios no está de acuerdo conmigo? ¿Por qué Dios tiene que estar de acuerdo conmigo todo el tiempo? Esto proviene de la idea de que nosotros bajamos a Dios que la iglesia baja a Dios al nivel del hombre y no sube el hombre al nivel de Dios y hermanos está tremendo es algo que no debemos hacer pero ¿cómo reacciona usted cuando Dios no está de acuerdo con usted? ¿Cómo reacciono yo cuando Dios no está de acuerdo conmigo? Esto es una buena pregunta ¿verdad? Dice que hombres amadores de sí mismos hombres que solamente están pensando en sí mismos y yo miro eso mucho aquí eso lo miro muy a menudo en el cristianismo que nomás pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás hoy en día dice abundan profetas que le dicen a la gente lo que quieren oír y no lo que Dios quiere que la gente escuche los predicadores que decimos y predicamos porque lo que me enseña abarcando todos los temas pues no somos muy carismáticos no somos muy este no nos sigue mucha gente ¿verdad? porque la gente hoy en día quiere oír lo que ellos quieren no lo que la Biblia dice lo que va a traer bendición a nuestras vidas es hacer lo que Dios dice que hagamos la bendición que perdura la bendición que es eterna hacer lo que Dios dice que debemos hacer por ejemplo el tema del infierno no es popular cuando hablamos del infierno la gente se pone incómoda se empiezan a dar vueltas ahí en la banca ¿verdad? unos porque van para allá y otros porque no estamos haciendo nada para salvar a los que van para allá entonces si ese tema el pastor no lo toca es fuerte porque nos incomoda hablar hablar de la segunda manera de Cristo que está muy cerca es otro tema que incomoda a la gente ¿verdad? porque la gente quisiera pues que todo si quiera igual no importa que el peso siga bajando el dólar subiendo o haya problemas guerras pero estamos bien estamos cómodos aunque no nos hablen de que Cristo viene porque eso como que me preocupa porque hermanos no estamos haciendo nada o no estamos viviendo de manera que Cristo viene mire en la mañana la iglesia estaba llena ¿dónde están los que llenaban esas bancas en la mañana? están ocupados en sí mismos les aseguro que no salieron a evangelizar les aseguro que no están en una sesión de oración les aseguro que no están haciendo nada de eso están preocupados en sí mismos tal vez están viendo el partido de tu corredor ¿sí? ¿tal vez? yo estoy pensando hacer un eslogan y ponerse en el campo que diga si la selección no me oye si no me atiende yo tampoco haciendo la selección ¿verdad? porque nos fanatizamos demasiado ¿no? ni en la vida nos hace ni siquiera saben que existimos ¿verdad? y dejarme venir a buscar a Dios por ver algo que ahora yo no estoy en contra de eso si tengo tiempo de verlo no veo no estoy peleado con el deporte me gusta el fútbol me gusta yo sé que el hermano marco me gusta el fútbol ¿verdad? sí pero no somos peleados con eso jugamos un ratito allá 10 minutos si yo ya ocupaba botón ay hermano ya los años ya pasaron no podía ni moverme estiré la pierna ahí la dejo casi me traen enyesado con la pierna así pero cambiar eso por Dios pero es porque queremos darnos gusto a nosotros mismos y no nos interesa si Dios tiene gusto o no tiene gusto con lo que nosotros hacemos por eso es necesario preguntarnos ¿qué pasa cuando Dios no está de acuerdo conmigo? tampoco queremos oír que hay que ser santos ¿verdad? en toda nuestra manera de vivir eso incluye los motivos del corazón donde miramos donde hablamos como vestimos etcétera etcétera ¿verdad? ¿verdad? verdad vamos a ver algunas características de los hombres mire Jeremías capítulo 42 Jeremías capítulo 42 este pasaje ya lo hemos leído muchas veces pero vamos a leer otra vez vinieron vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Juananán hijo de Carea que sanías hijo de Osaías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta Jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado a los pocos como nos ven tus ojos para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer y el profeta Jeremías les dijo he oído de aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho y todo lo que Jehová respondiera os enseñaré no reservaré palabra y ellos dijeron a Jeremías que Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad si no decíamos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros sea bueno sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien oye ellos dijeron oh nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que Dios diga hermanos no se supone que a eso venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios a escuchar que es lo que Dios desea para nuestras vidas y decir ok si Dios desea eso para mi vida yo quiero hacerlo amén Dios no es eso o venimos a un grupo no o venimos porque oh tenemos muchos amigos aquí en la iglesia oh porque el campamento está suave oh nos bañamos todos me bañaron estoy esperando la desquita en un momento muy apropiado me voy a desquitar no me va a dormir el que me bañó así me va a dormir a mí a ver yo no estaba jugando y llegaron me bañaron en el barrio tres partes pero no te preocupes hermano además en ese momento decidí que no te iba no te iba a bocar no te iba a bocar no te voy a asustar a ver a ver pero venimos hermanos para que Dios nos abre ¿cuántas veces Dios te ha dicho ve predica el Evangelio ¿cuántas veces? ¿cien? ¿muchas? ¿lo hacemos? ¿puedes? ahora es que tenemos la idea de que oh si Dios no está de acuerdo conmigo me va a caer un rayo encima ¿cómo va a pasar eso? Dios quiere mucha paciencia hermano pero eso el hecho de que Dios esté obrando en su paciencia con nosotros no quiere decir que Dios está de acuerdo porque no nos ha caído un rayo porque hemos dejado a mí en la iglesia no quiere decir que Dios está de acuerdo sin embargo muchos lo hacen así muchos quieren vivir así ahora tenemos un guía ¿verdad? un guía que se llama el Espíritu Santo Él es el guiador de nuestras vidas Él es el que a través de la palabra de Dios nos dice por dónde debemos de andar qué debemos de hacer qué cosas debemos evitar qué cosas sí qué cosas no hacer ¿le hacemos caso? ¿si le hacemos caso? ¿nos lo guíen? ¿sería sería una locura ir al África y contratar y contratar una persona que nos guíe por la selva porque queremos ir a una expedición nunca hemos ido a la África y estamos ahí ya en medio de la selva y el guía dice vamos a caminar por aquí y usted dice no yo no voy por ahí pero cómo allá hay un yance y dice mira mejor aquí qué camino pero el guía dice no es que ese camino tiene pantalos y está peligroso no pero ese camino se mira mejor yo voy a ir por ahí ¿usted haría eso? ¿no sería una locura? entonces ¿para qué contrató un guía si usted se va a guiar por su distinto por lo que usted cree por lo que usted piensa que está bien el guía tiene la experiencia miren cuando el pueblo de Israel salió de Egipto había caminos mucho más cortos para llegar a la tierra cometida muchos más cortos si usted mira los mapas se dará cuenta que hay pero Dios lo llevó y luego primero lo encajonó entre el ejército de Egipto y el mar rojo ¿verdad? ¿por qué? Dios tenía un propósito Dios iba a mostrarles algo y luego lo llevó a un lugar donde no había agua para beber el agua estaba amarga ¿verdad? y lo llevó a ciertos lugares a través de todo su caminar porque Dios tenía un propósito con él hermanos esos propósitos o esa manera de que Dios hace las cosas no ha cambiado tal vez ahora nos está llevando por el camino más largo pero es seguro porque si es Dios quien nos está guiando entonces ese camino es seguro va a estar con nosotros pero si nosotros ya nos salimos y dijimos oh no ese camino está muy duro hay mucha pedra y hay mucho está difícil de andar ese camino yo voy a ir donde está más fácil entonces estamos haciendo un lado al guía que nos quiere llevar aunque sea el camino más duro nos quiere llevar por un camino más seguro usted diría eso de ir a África y este contratar un guía y luego no hacerle caso yo creo que si lo haría yo creo que si lo haría porque así de temerarios somos bueno el camino de Dios es tan tan sencillo el Señor no nos mintió cuando le dijo venid a mí todos los que están trajados y cargados y yo saleré a descansar eso quiere decir que el camino de Dios caminar en Dios en Cristo es descanso pero si nosotros queremos andar en nuestros propios caminos van a ser caminos pesados y cargados y ya cuando no llamamos la puerta uy aquí para donde le doy entonces queremos clamar a Dios estos hombres cuando fueron al profeta le dijeron lo que Dios diga eso vamos a hacer lo que Dios diga por tus labios eso vamos a hacer y si usted mira la historia completa se dará cuenta que cuando Dios les mandó el mensaje de decirles que se quedaron ahí en Israel ellos dijeron no Dios no nos habló eso Dios no nos pudo mandar decir eso eres tú el que de tu parte quieres decirnos que no hagamos esto no es cierto que muchas veces echamos la culpa al predicador cuando Dios nos dice algo en lo cual no está de acuerdo a nuestra vida el pastor ya sabe y me la está tirando a mi no es eso que decir no es esa nuestra respuesta el pastor la trae conmigo a mi me la está tirando la predicación fue para mi entonces Dios nos habla hermanos Él dice en Hebreos capítulo 1 que nos antes nos habló de muchas maneras Dios también nos habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o a los profetas en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo o sea Dios se manifestó en la persona de Jesucristo Jesucristo es Dios viene y a través de Él deja un planteamiento para nuestra vida deja una manera de vivir y nos habla y nos dice así quiero que anden y nos habla ahora por su palabra por sus siervos y yo creo en lo personal que Dios también usa muchas veces circunstancias no todo el tiempo para mí son la regla las circunstancias pero Dios muchas veces usa las circunstancias ahora hay muchas cosas por las cuales no necesito orar para saber si es la voluntad de Dios o no alguien viene y me dice oh pastor necesito orar para ver si me voy a casar con un un dano una jovencita de la iglesia viene y me dice me voy a quiero casar con un un dano no necesito orar para eso ya tengo aquí la respuesta Dios ya nos ha hablado y ya nos ha dicho no una vez en yugo desigual entonces ya sabemos cuál es la voluntad de Dios no ah pero es que este muchas veces hemos oído eso verdad es que el muchacho está bajo y si me quiere yo lo voy a convertir yo no voy a crear la iglesia Dios está diciendo no y hemos visto muchas mujeres que se han salido con la suya y ahora están sufriendo muchas veces he visto ese caso muchas veces y es triste porque no quieren obedecer las palabras de Dios que pasa cuando Dios no está de acuerdo conmigo como reacciona usted yo me hago esa pregunta como reacciono yo muchas veces la verdad hago borracho y me tiro al suelo para tener un rato y yo y lo voy a me saciando y digo ok señor está bien hágase tu voluntad esa es mi forma pero cuál es la suya porque qué hermoso cuando oh pues quiero hacer algo y Dios está de acuerdo verdad vemos que Dios va abriendo las puertas y vemos que Dios está obrando y eso es precioso pero el problema está cuando no es la voluntad de Dios y por qué no si no es malo lo que quiero hacer y empezamos a poner un montón de pretextos no necesito saber si es la voluntad de Dios no necesito orar si es la voluntad de Dios que venga a la iglesia no venga a la iglesia verdad y el partido yo quiero quedarme a ver el partido ahora será la voluntad de Dios por eso lo pusieron a esta hora será la voluntad de Dios que yo no vaya a la iglesia hoy no y la Biblia es muy clara y dice no dejándole congredarse más bien el partido es un tropiezo es el diablo que sabe que tenemos servicio los jueves y los domingos son los horarios que voy a la selección verdad porque se quede con su selección yo me quedo con Cristo pero cuantos cristianos caen en eso no son que es lo que yo puedo hacer al respecto que es lo que yo puedo hacer al respecto número uno no te fíes de tu propio corazón y de tu propia prudencia Hebreos 14 Hebreos 14 ¿proverbios? 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 ¿proverbios, hermano? ¿proverbios, hermano? ¿proverbios, hermano? ¿proverbios, hermano? no sé dónde saqué la palabra de Hebreos Hebreos ¿proverbios, 14? ¿ya estamos ahí? ¿qué dice? ¿hay camino que qué? que robamos el derecho hay camino que al hombre le parece derecho fíjese bien hay camino que a mí me parece derecho pero sufrí en este camino y lo muerto oh, todo está bien yo me siento bien es un error, hermano guiarnos por nuestros sentimientos y emociones es un error guiarnos por nuestros sentimientos y emociones si me siento bien voy a la iglesia no aunque me sienta mal porque Dios dice no dejes de congregarte ay, es que estoy tan triste que para qué voy a la iglesia pues para que te alegres ay, es que estoy tan enfermo para qué voy a la iglesia pues para que te sale Dios ay, es que tengo un montón de problemas para que voy a la iglesia pues para que Dios te dé paz y dirección ay, es que no me la acabo con todo esto pues para que Dios te guíe pero nos guiamos por sentimientos y emociones la Biblia dice que nuestro corazón es ¿qué? engañoso y perverso ¿verdad? y más que todas las cosas no te guíes entonces en tu propia prudencia es bueno vamos a escuchar consejos proverbios 8.33 8.33 es bueno escuchar consejos atender el consejo y ser sabios y no lo menosprecias atender el consejo y ser sabios y no lo menosprecias ¿verdad? ah, pues a mí me gustan que me den todos los consejos que están de acuerdo conmigo pero ¿se acuerdan de que renegaba de que el profeta siempre le hablaba en contra de lo que él quería? ¿sí? hasta llega el profeta por ahí todavía se se mofa de él ¿verdad? y le dijo ok ¿verdad? porque todos llegaban y le decían tenía un montón de profetas allá a su alrededor que todos eran una bola de barberos ¿no? ¿sí? oh, sí quiero ir a la guerra contra este ¿cómo ven ustedes? no, sí ven porque Dios te va a prosperar eso es lo que él quería oír pero había uno que era profeta de Dios que todo siempre le decía que no no ve y te vas a morir ya ves este siempre la trae contra mí no puede ser que allá haya montón de profetas que son de Dios y ellos me dicen que vaya pero viene este y me dice que no aquellos nomás eran asalariados aquellos nomás eran gente que querían estar bien con el rey pero el profeta de verdad quería estar bien con Dios y le decía lo que Dios le mandaba decir vamos eso no busques el consejo de aquel que te va a decir échale ganas escucha el consejo del que te va a hablar la verdad salmo 37.4 salmo 37.4 ¿qué dice? deléctate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón una una vez oí que estaban traduciendo que no es que Dios iba a cumplir tus caprichos la verdad es que Dios iba a poner en tu corazón sus deseos para que puedan tus deseos porque a veces decimos oh es que si yo me deleito en Dios él me va a hacer todo lo que yo quiero cuando empezamos a deleitarnos en Dios entonces Dios pone en nuestro corazón lo que quiere que hagamos y entonces nosotros nos gozamos con eso y estamos de acuerdo con él y él está de acuerdo con nosotros y eso es maravilloso amén deleítate a sí mismo en lo que ha sido en nuestro corazón y no se desespera hermano él tiene su tiempo y su tiempo es perfecto no hagamos como hizo Sara y Abraham tratándolo de ayudar verdad ahí en el campamento nos hablaron en el devocional nos hablaron de las promesas de Dios verdad y este vimos Abraham que con ¿cuántos años? ¿20 qué? 24, 25 años este Dios Abraham esperó la promesa de Dios pero Sara la regó se adelantó no supo esperar y por ahí trataron de ayudarle a Dios y ahora hay un gran conflicto en el mundo porque Dios de todas maneras va a cumplir su palabra si él dijo él era nada ¿cuándo? no sé si él dijo vuelvo y vuelvo en breve ¿sabe qué va a pasar? él va a volver él viene pronto para él es pronto ¿cómo es que allá pasaron los mil y tanto sabemos? la Biblia dice que mil años para Dios es como un día entonces realmente no ha pasado ni una semana que se fue y una semana por regresar de un viaje y una semana es pronto entonces Dios dijo vuelvo en breve vuelvo pronto ¿sabe qué debemos hacer nosotros? esperar su promesa porque Dios cumple sus promesas espera a Dios no te desesperes muchacho no te quieras casar apresuradamente espera a Dios muchacha no te quieras casar alocadamente tranquila espera a Dios tú ora a Dios por tu esposo que va a ser tu esposo pídeselo a Dios dile como lo quieran gordito no eso no eso es otra doctrina este pero pídele a Dios un marrón que él traiga y jovencito no te aceleres pídele a Dios ya deberían estar los niños de 10 años 11 años ya deberían estar orando por su esposo no que se van a casar aquí a a un año o no se van a casar el siguiente mes pero ya deberían estar orando por la mujer que va a ser su esposo porque por ella anda ya se pero ella anda caminando por este mundo ¿verdad? ¿si? no sabe quien es Dios sabe quien es pero para cuando llegue el momento ustedes puedan saber este es ¿si? este es o esta muchacha es esta es la muchacha que Dios ha preparado ustedes tienen sueños pídenle a Dios que se encuentre con una que tenga sus mismos sueños ¿verdad? y vean lo que dice por último Isaías 41 10 Isaías 41 10 no temas porque yo soy contigo no desblayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de la justicia confía en Dios 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 que sus caminos son buenos confía que lo que tiene para nosotros es bueno que yo quiero hacer algo y Dios no está de acuerdo y yo me someto y digo Dios tu voluntad es mejor que la mía cada mañana trato de venir aquí bueno no usamos el campamento no verdad yo voy a ir acá en el campamento pero cada mañana vengo aquí y digo Señor haz tu voluntad sobre la misma no permitas que yo me quiera revelar y quiera yo hacer mi voluntad y por eso a veces usted mira que yo hago locuras ¿verdad? un pastor ¿qué cosa está haciendo? yo estoy consciente de que cada día le digo al Señor Señor que no sea mi voluntad sea tu voluntad porque tu voluntad Señor me va a guiar porque tu espíritu me va a guiar a pastos a verdes ¿verdad? donde hay abundancia donde hay bendición no estoy hablando de lo material estoy hablando de la bendición de la abundancia de la bendición de Dios donde podemos palpar Dios con nosotros y es importantísimo hermanos saber que Dios está de acuerdo con nosotros es importante no seamos niños barrichudos ¿verdad? yo les he contado algunas veces de aquella hermana que vino vino con un hermano de otra iglesia ¿verdad? yo digo que se la robó bueno al final se casaron pero yo digo que se la robó de la iglesia y este vino y me dijo pastor pues venimos a avisarle que este hermana ya no va a venir a la iglesia ahí nos tocaron la puerta de la casa yo ¿qué pasó? ¿cuál es el problema? no, no pero es que yo ya siento que me debo de cambiar de iglesia y ya se ha estado orando y me dijo sí, ahora ¿cuánto tiempo has orado? la noche a orar y me dijo ¿qué? es todo lo que has orado una noche y no creo que haya sido toda la noche completa se ha orado unos 10-15 minutos nomás le avisó a Dios lo que iba a hacer y se fue bueno dije yo que el Señor les bendiga ¿verdad? que el Eduardo le dije hey tú tienes que buscar la voluntad tú tienes que mirar que Dios está recuerdo con lo que tú estás haciendo no es por lo que tú sientes no es así como nos conducimos a los cristianos porque si se conduce el mundo los muchachos del mundo se casan con los del mundo por lo que sienten no por lo que es o no por que sea la voluntad de Dios así que les animo hermanos a estar pendientes de la voluntad del Señor que es la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que estoy haciendo Dios está de acuerdo conmigo es importante porque podemos caer en aquello que nos dice 2 Corintios 11 nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ¿usted quiere ser fiel sinceramente a Cristo? ¿o no? ¿te ven? bueno tiene que tener presente que sus sentidos pueden ser extraviados en la sincera fidelidad de Cristo ¿ok? entonces échenle ganas échenle ganas que si hay algo que estoy haciendo y yo me doy cuenta que no es la voluntad de Dios paro busco la voluntad de Dios y en mi camino y en mi camino sobre el camino donde Dios quiere que yo ando ¿sí? hermano no seamos de los que le avisamos a Dios lo que vamos a hacer para que Dios nos ayude tengámoslo realmente por nuestro jefe realmente por nuestro padre y realmente por nuestro este por nuestro guía ¿sí? cuando vino el hermano encargado de la misión él me dijo oye este hay un grupo que quiere estar con ustedes y yo ok eso está bien y yo digo ¿cuántos días van a venir ellos? y me dijo el día 23 yo dije 23 y dije campamento y conferencia y yo pensé y Dios ¿qué hago? ¿qué hago? y lo que estoy haciendo o lo que decidí para ustedes es una locura castor campamento no sabe el trabajo me lo han dicho es mucho trabajo pero estoy seguro que es lo que me da Dios ¿y qué es trabajo? ¿lo había Dios? sí algo Dios no sé si le quiero enseñar a usted o a mí pero estoy seguro Dios no se le escapa nada Dios antes de que yo hiciera todo el de que maneja de mi calendario Dios ya estaba en control de todo el mundo él estuvo en control cuando decidimos la fecha de la conferencia él estuvo en control cuando puso a los hermanos venir en esta fecha y él estuvo en control cuando decidimos el campamento y nos dimos cuenta porque llegamos al campamento nosotros queríamos otra fecha y aquellos hermanos que están de testigos me decían no hay más que estudiar otra vez le di a Dios y le di a Señor ¿qué hago? agárrenos nos agarren y yo creo que fue una bendición estar en el campamento ¿se gozaron? ¿disfrutaron? yo lo disfruté yo lo gocé y aprendí y Dios usó al hermano yo creo que el tiempo de Dios para escuchar lo que yo escuché así que hermanos vamos a inclinar el rostro vamos a orar vamos a meditar ok ¿cómo reacciona usted? cuando Dios no está de acuerdo con lo que usted está haciendo si Dios toca su corazón y le invita a venir a la tarde y a presentar con él venga no se detenga si el Señor no lo mueve del banco yo no lo voy a cuidar pero hasta aquí está bien con Dios quizás usted ahora allá en los deducidos si usted no sabe ¿cómo lo que hacer? busque la dirección de Dios busque el concepto de Dios quizás algo que usted está haciendo en su vida en este momento está teniendo dudas está pasando un conflicto busque la voluntad de Dios hay algún proyecto en su vida que usted está queriendo hacer busque la voluntad de Dios que Dios está de acuerdo si usted está de acuerdo someta a ser la voluntad de Dios deje que Dios sea Dios y que Él nos guíe amén le damos gracias Padre nuestro que se nos quiera damos gracias por su bendita palabra le damos gracias por su misericordia por su amor por su bondad señores que muchas veces nosotros hemos hecho de una manera incorrecta nuestras decisiones y hemos sido tercos al querer sostenernos Señor en nuestras decisiones sin considerar si usted está de acuerdo con nosotros o no hemos cometido el pecado Señor de no contemplarnos de muchas veces en nuestros planes y no más avisarle lo que vamos a hacer para que usted nos ayude somos ingratos Señor como leíamos en los primeros versos en tu palabra que nos sale en el mensaje mi Dios ayúdanos ayúdanos a estar de acuerdo con tus planes aunque tus planes no sean nuestros tu palabra dice que tus pensamientos son muy lejanos Señor a los nuestros ayúdanos Padre a nosotros someternos a tu voluntad ayúdanos a estar siempre buscando tu rostro y caminando siempre cerca de ti Señor Padre te amamos y necesitamos tu dirección no te enfades de nosotros Señor concedemos tu abrazo y concédenos tu dirección en las cosas que hemos emprendido a hacerse en los planes en los proyectos y Señor si hay algo que no te agrada ayúdanos a quitarlo para que tu nombre sea glorificado siempre Señor en nuestros días y para que estemos caminando según tu voluntad te damos gracias en el dulce nombre de tu hijo amado nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús Cristo Amén 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 Amén